Gracias, efectivamente, seguimos en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en esta cobertura especial donde se le conocerá el recurso de habeas corpus a Marlin Martínez, imputada por el caso del asesinato de la adolescente Emily Peguero. Hay que destacar que a esta hora de la mañana ya se encuentra un alto contingente policial en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís y ya se están empezando a llegar los abogados que van a ser parte de este juicio. Vamos a conversar, mientras tanto, con el presidente del Colegio de Abogados de esa seccional, Duarte, el licenciado Ridalme Rodríguez, quien está por acá con nosotros en el día de hoy. Ridalme, buen día, estamos en vivo para de mañana Canal 10, Telenor. ¿Cuál es tu expectativa sobre este tan sonado caso, Marlin Martínez? Tú sabes que nosotros dimos una declaración, el otro día nos querían crucificar porque nosotros tenemos una responsabilidad de decir lo correcto. Si en el día de hoy se conoce la audiencia de habeas corpus a favor de Marlin Martínez, evidentemente que esta va a obtener la libertad. Y decíamos, pese a quien le duela, porque es la realidad. Esa señora fue condenada a cinco años en el colegiado y luego se la variaron a dos años y actualmente tiene tres años. Hay que ponerse en el zapato de cada persona y hoy ella está presa y podemos decir que es ilegal porque tiene tres años pese a una condena de dos. Y mañana podría ser cualquier persona. Y necesitamos que la justicia sea justa para todo el mundo. Si una persona es condenada a dos días, que dure dos días, y la realidad es que con el asbia corpo esta persona va a salir en libertad. Lamentablemente no fui yo que hice las leyes, pero yo soy un abogado y tengo que decir lo que es la realidad. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Ridalín Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco de Macorice. Y ahora vamos a conversar con Ricardo Reina, abogado de Marlon Martínez. No es un recurso de habeas corpus que ya ha durado más del tiempo necesario. El habeas corpus es una figura jurídica que es para que se conozca de manera expedita y rápida, sin ningún proceso. Se han dado hasta recusaciones de jueces por la otra parte, en una búsqueda temeraria de mantener el proceso abierto. Y lo que venimos reclamando es que se conozca de manera definitiva esta situación. Ya cumplió y qué más quieren. Uno tiene que estar apegado a la ley. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del licenciado Ricardo Reina, abogado de la defensa de Marlon Martínez, quien también se dio cita a la mañana de este viernes a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorice. Vamos a conversar con Genaro Peguero, quien en estos precisos momentos está haciendo su entrada a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorice. Buen día, Genaro. Estamos en vivo para Telenor. Genaro, ¿cuál es la expectativa en el día de hoy? ¿Qué expectativa tiene? ¿Qué espera de la justicia? Bueno, yo espero de la justicia que... que sigamos siendo justicia, porque este es un caso que no me ha dolido a mí sino al mundo entero y es algo a la que la justicia, que sabemos que no la tenemos, tiene que tomar en cuenta que no ha sido un pollo, ni ha sido una tolla, ni ha sido una paloma, sino un ser humano, que fueron dos a las que una asesina con su hijo lo hicieron. Genaro, ¿del tribunal en el día de hoy no acatar la petición de ustedes, la decisión que ustedes tomarán? Bueno, siempre habrán, siempre habrán... a la cual habrán decisiones que tanto te perjudican a ti como también te llevarán. ¿Y la actitud de ustedes entonces, qué será? Veremos un momento, entonces veremos lo que pasa. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de el padre del adolescente, Emily Peguero, Genaro Peguero, quien hacía las declaraciones. Repetimos, en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, un gran contingente policial en estos precisos momentos, donde ya en tan solo minutos iniciará este juicio a Marlene Martínez. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.